¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Arona y a continuación voy a dibujar sobre mi iPad con mi Intuos Creative Stylus 2 vamos a ver que es muy fácil obviamente, bueno, vamos a empezar por la nariz el trazo se siente bien sin embargo, aún no se siente con la facilidad del papel es decir, el trazo se siente bien el producto es muy bueno, me gusta mucho, es súper útil pero le falta un poquito desde mi punto de vista sin embargo, la verdad es una excelente opción para los dibujantes digitales está muy padre, es muy práctico llena en un 95% mis expectativas para dibujar sobre el iPad entonces está padrísimo entonces como ven, aquí estamos dibujando a un personaje el dibujo es a mano alzada el trazo es absolutamente digital y estoy dibujando con una aplicación que se llama Art Studio que es muy buena, es una especie, desde mi punto de vista una especie de Photoshop obviamente no tiene las bondades de Adobe del Photoshop, que es de la línea Adobe pero está bien, está digamos, para los que nos gusta dibujar con iPad está excelente, es una buena herramienta funciona bien tiene diferentes pinceles para poner diferente grosor se dibuja en capas tal como Photoshop además de que puedes usar como estilógrafo puedes usar marcador, puedes usar aerógrafo puedes usar acuarela entonces puedes dar infinidad de efectos y sombras al dibujo digital está muy divertido la verdad yo he hecho muchas caricaturas con esta aplicación está muy entretenido para aquellos a los que les guste dibujar también el stylus muy bueno ya les dije, llena un 95% mis expectativas lo cual es muy bueno es muchísimo mejor que aquellos stylus de punta más gruesa entonces está muy padre la verdad está muy padre, es muy divertido y bueno, los dejo aquí estamos viendo como le estoy poniendo ya color a la cara que dibujé de un personaje creado en el momento con un estilo gráfico que yo manejo mucho que recuerda mucho a los estilos clásicos de los dibujos animados tengo mucha influencia de los dibujantes europeos y americanos principalmente de Chuck Jones un poco de Disney un poco de Albert Uderso que él es francés el creador de Asterix entonces soy un mix de y obviamente aunado a mi propia creatividad y estilo es un cóctel un poco de dibujo clásico pero muy occidental soy capaz de dibujar manga aunque no lo hago mucho admiro mucho a los dibujantes de manga se me hace muy bien el anime y el manga pero yo en lo personal me siento más cómodo con los estilos occidentales como verán es absolutamente una caricatura de trazo occidental bueno los dejo me despido soy su amigo Ricardo Orona muchas gracias y nos vemos adiós y nos vemos y nos vemos y nos vemos